super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en la bahía de tampa un día más pescando con carnada viva ariel también está por llegar así que nada deseenme toda suerte del mundo a ver qué podemos agarrar para ustedes i y ahí hay otro amigos qué es esto Wow, miren que buena cubierta esa, muy buena esta cubierta amigos, esta ya está en medida, o sea se pasa de la medida vamos a medirla para ustedes, recuerden que esta tiene que ser, recuerden que esta tiene que ser más de 10 pulgadas y se pueden quedar hasta con 5, son cubiertas y esta tiene 14 pulgadas y media ahí está, 14 y media, súper buena, sigamos a ver pues lo que estamos haciendo es, tirándole la carnada viva, aquí abajito de las piedras y dejándolo que corra un poquito miren, ahí hay algo más, miren, un robalito bueno, en la tercera captura de hoy, está muy chiquito también sigamos a ver pues como les dije, sin plomo, sin nada, simplemente el pescadito vivo, lo dejamos caer aquí, debajo de estas piedras bien sencillo amigos ahí está, hay algo más ahí, vamos a ver que es miren que buena cubierta esa amigos la segunda esta tiene 13 pulgadas ahí le llegó a Ariel, pero ya le tenemos la delantera he cogido esas dos cubiertas, un robalito y una chernita sigamos a ver amigos ahí está, ahí está, que es esto, un robalito yo creo amigos si un robalito amigos bueno ahí mismo se me desenganchó amigos, sigamos soltó esa amigos, soltó esa sigamos ahí está miren que buena cubierta si, es una cubierta una cubierta buena esa está como en 13 es la tercera ya recuerden que se pueden quedar hasta con 5 de estas cubieretas amigos vamos a medirle para ustedes 14 miren, así van mira Ariel aquí con la primera una cubierta miren eso se cayó aquí se cayó ahí mismo ¿qué hace Ariel? pescando aquí en el mangle miren, miren el cubierón este miren eso ¿cuánto tiene? ¿cuánto tiene? 13 y medio 13 y medio 13 y medio igual que la otra ¿y por qué? se lo voy a comer de todas formas miren eso, miren eso miren eso vamos a seguir Alan ya había pescado hoy arriba dale tú por aquí dale dale buena cubierta una chenita ahí está esas son las que están molestando amigos la vamos a medir porque no va a medir tiene que medir 24 señor y no tiene el 24 muy buena miren esto amigos ahí lo tenía enganchado un robalín un robalín lo tenía en la boca amigos ni me había dado cuenta con un robalín los pezines los robalín un chiquitito soltemos este también sigamos a ver amigos ahí está amigos ¿qué es esto? jugereta amigos jugereta y pareciera también en medida vamos a medir esta también recuerden que tiene que ser de más de 10 pulgadas para poderla llevar y esta tiene 11 y medio ahí está el 11 y la puntita de la cola súper buena ya con esta serían 5 para cumplir el límite necesitaríamos otras 5 sigamos a ver 30 déjase un poco más de 11 para el anto ya llegue ahí ahí está bueno es muy bueno buenísimo ¡Vamos! ¡Vamos a buscar! ¿Está todos saliendo? Sí, seguro Ok, 15 Y así va esto señores Así va esto Casi el límite Miren un robalito Ahí acogí amigos Miren un robalito Soltémoslo amigos Está muy chiquito también Entre una y la otra sale un robalito Tienes que jalarle tú Ahí está Bueno Un robalín A mí también aquí Ahí está Ariel por allá y yo por aquí con una coberta A ver qué se diseña Un rojito Miren amigos un rojito Bien chulo Ese está muy chiquito Cuidado 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 Es lo que te digo están aquí ¿Eh? 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 Un chiquitín amigos un chiquitín amigos, vamos a soltarlo bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y darme un like eso fue un día más de pesca aquí con ariel y pudimos llevarnos todas estas cubierta para la casa creo que tenemos como 6 7 6 tenemos amigos